El operativo culminó con 7 personas detenidas, 4 mayores y 3 menores. Hay 11 policías que tuvieron lesiones leves, así lo confirmó el jefe de policía de Colonia, comisario Johnny Diego. Aparte de la gran lluvia de piedras que había en la calle, se prendió fuego con un contenedor primero, después prendieron otro más tarde. Y lo que se hizo fue tratar de detener a algunas personas que eran los más promotores de estos eventos. Entonces se fue avanzando hasta que hubo contacto con ellos y ahí se detuvo, en dos incursiones que se hicieron, se detuvieron 7 personas, 3 menores y 4 mayores. Y bueno, en ese interín también resultaron varios policías con lesiones producto de las piedras, ¿verdad? La fiscal de Colonia, Eliana Travers, se hizo presente en el lugar. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. Se espera una resolución para este jueves. El jefe de policía de Colonia manifestó que es necesario incorporar más efectivos policiales al departamento para poder cubrir este tipo de operativos que, según algunos vecinos, se dan de forma recurrente. Y sí, y sí porque nosotros tenemos un faltante de 100 policías en la jefatura. Si dijera que no, estaría mintiendo. Tenemos un faltante de 100 policías. Así que con 100 policías menos estamos cumpliendo con el servicio en todo el departamento de 100 policías que nos están faltando. Entonces el servicio es como la sábana corta, ¿verdad? Si me tapo la cabeza me quedan descubiertos los pies. Y acá lo que se hace es tratar de cubrir con los efectivos que tenemos todas las posibilidades que tenemos. A veces se da que, bueno, que las, digamos, las diferentes intervenciones son bastante tranquilas y prácticamente que nadie se percata de lo que se hace. Que eso es justamente un operativo de prevención. Y a veces pasa como ayer, que no queda otra que hacer un operativo de represión porque no podemos dejar que esa situación se nos vaya a las manos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.